Hola crack, estamos en un nuevo video de mi canal de Free Fire Pues como lo ven acá estamos jugando con mi compañera Emily Y quiero que se suscriban en este canal Y como lo ven estamos jugando una partida en dúo contra escuadra ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Venga! 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 Y con una… ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué tengo que 1979 sobre бег Operations? como lo ven acá nos están reconectando porque no salimos su culpa y ah 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 y ah ah e e y ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no!